Nuestro artículo primero es totalmente inamovible, no queremos mija, nos queremos sentidos lindos. Todo cambio de atraco, resultado, consecuencia, en fin de guerra, estamos en resistencia. Nuestras decisiones no merecen obviaciones, por lo tanto seguiremos con las mismas elecciones. Nuestra banda apunta a todos los objetivos, el texto es corporativo, nosotros caja de mismo, reaccionamos porque no sentimos vivos, a que la belleza en un ser más activo. Nuestra tonada es agresiva, relajada, como la melodía que en realidad nadie miraba. Subimos en el contexto, amor iba abierto, era un original que trape tiene de gran texto, como un arquitecto controlando todo el efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo el respecto. Saber que otras personas quieren extraño, su triple daño toma tiempo normal, con mis peluchas mirando los bolivianos dibujos, que por favor me dijeron en gran peda la lana. Pante de calor, va con mi insistencia, vuelvo con otra toma de compartir la sorpresa, pero en el cuello hay que generar la conferencia, luego no sentir mi primera importancia. Mil necesito autonomía, 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 mil necesito autonomía. Madre 361, mil des Si nolaxo a todo amor, no cada uno presente, todo lo que cambie va a dar diferente en el año que nace la serpiente. 970 hay países, no sirve su culpa, me entredis Su presencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la escampa esa guitarra Orquesta narra una fanata y otra cámara en la mirada de una niña que solo talla espada Tomó una disparada sobre el bócrata y con la suelina bien demorada, la mirada encrucitada De la cual en su morada preparaba la carrada, no creo que hoy hablaba de mirada encabecada Y de la verdad nunca buscó suicidio en búsqueda, ponero proceso de pura fila Compila de voz de quien marcó nuestra salida, en la cordillera quien miraba la salida Y de la verdad mi vida me pasó con otro, con los boligramos de los uniformes de poco tono De tona mi cosa me da la voz y si sonó, mi primera rima que sonó y me enroló Y buscó la nombre para mi costa de será, no fue algo necesario y que maldaba ya me iba Así que tobras más de lo necesario, juego en la ley de que todos quieren ser corsarios 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1977, no me fijaron que no lo pregunte Todo lo diferente de la edad y se ve en el año que nació la serpiente y 171 la mexicana no nos prende el teléfono de la nada diferente de las que me dan que las crecientes